Pese a favorecer el trabajo de la uniformada, algunos de los encuestados no la consideran ser la entidad más digna del país. Más digna no, porque hay muchas instituciones, hay muchas instituciones, lo que pasa es que no desempeñan la misma labor. ¿Está más digna de qué? Si ellos mismos son los que hacen la vagabundería también, y aceptan toda la vagabundería, no puede ser digna. Aunque a veces ellos meten sus patas, pero... Bueno, yo considero que por ahora se está mirando un buen trabajo que están haciendo las autoridades de la policía. Para mí no. Bueno, porque la policía de este país, mayormente lo que pagan son los inocentes con la cosa, porque, mira, yo mismo ando en un motor, y porque qué cosita, te agarran el motor, te lo llevan, y no te consideran, si no te la ponen difícil. Bueno, yo no creo que sea la más digna. Si él la siente así como que es la más digna, pues allá él. En los últimos días han circulado a través de las redes sociales videos en los cuales se observa cómo ciudadanos agreden a policías en el cumplimiento de su deber. En ese sentido, hay quienes aseguran los uniformados están trabajando de forma correcta. No sentimos ningún tipo de delincuencia en esta Navidad. Se prolongó bien, se prolongó bien. Está trabajando bien la policía del país. Está trabajando bien. Veo esa afirmación que él hizo, pero hay que dejarlo trabajar. Todavía él está haciendo opinión. Hay que dejarlo trabajar para uno decir eso que él dijo. El director policial condenó los excesos de los cuales miembros de esa institución han sido objeto y aseguró que los policías se sienten orgullosos de esa institución. Máxima Anzueda les informó.